Sí, estuvimos en el Hospital Nuevo de Río Cuarto haciendo la capacitación sobre la campaña de triple viral que comienza hoy hasta el 30 de noviembre, que se hace para niñitos de 13 meses a 4 años, 11 meses y 29 días. Ustedes hoy están en la Guardería Presidente Perón y van a visitar distintas instituciones educativas. Sí, sí, ahora hoy vamos a estar acá en la Guardería, el día martes vamos a estar en Pueyrredón, el día miércoles vamos a estar en el Jardincito de Casanitis, el día jueves en Laguido Hispano, el día viernes vamos a estar en la Guardería Mimitos, el día lunes Sagrada Familia y el día martes de la próxima semana vamos a hacer el Agneso de Laguido. ¿Qué debe llevar o traer la familia cuando viene a vacunar a su niño? Sí o sí necesitamos la cartilla y el documento del niño para poder asentar bien los datos. Esto es, ¿por cuánto tiempo van a visitar todos los colegios? ¿Tran curso de esta semana o van a proceder algunos días más? No, lo haríamos, sería esta semana y la próxima para hasta completar los niños que los han pasado. En caso que no estén los niñitos acá, tendrían que ir en el horario del hospital, que son lunes, martes y miércoles de 16 a 19, que va a estar una de las chicas allá vacunando y bueno, y nosotras estamos en el dispensario. Fuera del horario de que estemos vacunando acá en los colegios, vamos a estar vacunando en el dispensario. ¿Esto es obligación, digamos, porque se lanza hoy la campaña? Sí, sí, es una obligación, por eso se hace específicamente para los niñitos de un año a cuatro años. ¿Qué otra cosa para contarle a la gente, a las mamás principalmente, de que se tome conciencia que debe vacunar a su niño? Es muy importante para que los niños estén con unas buenas refuenzas, para el tema del sarampión, de la rubiola, que se ha dado casos, entonces por eso se está haciendo esta campaña. ¿Hay alguna fecha de terminación, digamos así, de la campaña o durante todo el año? No, 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 se hace ahora del primero de octubre hasta el 30 de noviembre. Hay dos meses. Dos meses son, de estos dos meses son que se hace. Si querés, Vero, podemos reiterar, bueno, los colegios donde van a ir ya está, pero sí los horarios del hospital o dispensario para que las mamás puedan llevar a los chicos allí. En el dispensario se va a hacer específicamente a la tarde, porque hay días que hacemos mañana y tarde. Por ejemplo, el jardincito, el casaniti, vamos a vacunar a la mañana y vamos a vacunar a la tarde. Por eso, cuando vayan al dispensario, que no llegamos a esta tarde, porque estamos vacunando en otros colegios, que se lleguen al hospital, que ahí también están haciendo las chicas el tema de la campaña.